¿Cómo sería la última temporada de Skibby the Toilet doblado al español? A ver ¡Ooooh! ¡Qué guapo, ¿no? Bueno, 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 eso está guapísimo, ¿no? Ahora, aquí cuando estaba el titán altavoz Estaba siendo controlado, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Ha dicho... ¡Rechamba! ¡No, pobrecito! ¡Dios! Yo espero que a él lo recuperen ¡Wow! ¡Guapísimo esta pelea! ¿Qué me está pasando? ¡Dios! ¿Dónde van a ver? ¡Debías haber ido por la cabeza! ¡Ahora saca! Ok ¡Ah, no! ¡Casi te sale! ¡Ya fue suficiente! ¡Ja, sí, no es! ¡No es! ¡Eses es un pobre que están pensando en todos los lados! ¡A ver si esto te calza! ¡Te tienen que dejaros ayudarte! Aquí se va corriendo porque ve que ha sido quitado Pónete yo Vale Ahí lo vemos triste Míralo Una pregunta ¿Qué has hecho? Dímelo Gente, si os gustan estos capítulos doblados al español Pues veremos más El vídeo original es de Miguel Porta XD Que lo dejaré en la descripción Así que nada Un beso, un abrazo, un tecno, un adiós Y nos vemos mañana con más Chao, chao Chau